Este domingo, el DIF municipal concluyó la colecta de vivieres que inició el pasado lunes, teniendo una favorable respuesta, así lo informó la presidenta de la dependencia, Paola Barrera Beltrán. Hoy domingo concluimos aquí en el Parque Juárez con lo del acopio para los damnificados. Desde las 5 de la tarde estamos aquí reunidos, hay inflables, botargas, estamos ahorita esperando a la payasita Janet para que nos dé el show, invitamos a todos los padres de familia que traigan a sus hijos. Ya estamos recibiendo varias cosas y pues muchas gracias a las personas que se están sumando, el centro de acopio lo tenemos en el DIF, si gustan mañana los que hoy no pudieron, con gusto los recibiremos más cosas. Ya cuando concluyamos todo lo vamos a trasladar al DIF estatal. Bueno, hoy es el último día, es como masivo y ya en el trayecto de la semana, si gustan todavía apoyarnos, estaremos recibiendo los viveres en el DIF, mientras nosotros los trasladamos al DIF estatal. En los próximos días, los viveres serán enviados a las oficinas centrales del DIF estatal para que lo recolectado en todo el estado sea distribuido en las zonas más afectadas de Oaxaca. Los productos que están recibiendo son los siguientes. Son productos enlatados, de preferencia abre fácil, papel higiénico, botellas sanitarias, cosas para bebés, cosas para mascotas, agua, mayonesa, café, arroz, sopas, todo eso. Este centro de acopio que instaló el DIF municipal fue uno de los tantos que se instalaron en el municipio. Algunos ya fueron cerrados y los viveres fueron llevados a los lugares afectados. Otros más continúan abiertos para que los tuxtepecanos nos sumemos a esta causa, que es la de ayudar. En otro tema, la presidenta reiteró que en los próximos días acudirán a las galeras a entregar despensas y artículos de primera necesidad, ya que esta es una zona afectada. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.